¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy chicos aquí en Chagre vamos a continuar con Altahid No, no es Altahid, mentira, este es Ezzy Auditory Vamos a continuar con un juego, vamos a ver qué onda, este es Assassin's Creed 2 Nuestro primer juego de Assassin's Creed en este canal, o creo que he jugado a otros Pero bueno, el punto es que ahora voy a jugar la historia completa y eso es lo que quería Esperemos que no me aburra antes y los logre Porque quiero jugarlos todos y los tengo todos Supongo que no me aburrí, supongo que no, estoy jugando al primero Son largos, son bien largos, ahora cada uno va mejorando poco a poco, o sea Yo siento que, claro, este es el segundo, porque está el primero Y siento que Hola Claudia Nuestro tío se ha vuelto loco, esto es un ultraje ¿Qué ha pasado? Me está haciendo trabajar Nuestro padre jamás consentiría en verme detrás de un escritorio ¿Cuáles son las condiciones de tu supuesta esclavitud? Puesto que alguien ha decidido que nos quedamos Mario ha pensado que debemos encontrar dinero para arreglar la villa El problema es que no lo hay Seguro que puedo traer algo de dinero Genial, más trabajo para mí Vale, benísimo Si empiezas a pagar mejoros para la ciudad, llevaré la contabilidad en este libro Y ya que no tengo nada mejor que hacer, también apuntaré los objetos que traigas del exterior Si consigues que este lugar mejore y progrese, los viajeros lo visitarán y se gastarán dinero en él Aunque dudo que alguien quiera alejarse tanto de la ciudad Pero si vienen, el dinero que ganemos lo guardaré en este cofre Cuando el cofre esté lleno, tendrás que venir a llevarte el dinero al banco O de lo contrario, me quedaré todo el dinero extra para mí ¿Capito? Capisco Ya, o sea, esto es un negocio 1% a finales 1% que dice General Quiero ver, o sea, tiendas Pero que puedo hacer Está todo bloqueado, o sea Total, 1500 dice Tiendas 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 125 por hora Hola Claudia ¿Has venido a ver el libro? Ya, pero más que el libro me interesa financiar, o sea Supongo que yo puedo financiar la ciudad, o sea Esperar cosas, mejoras, no sé Bloqueado, bloqueado, bloqueado ¿Y cómo? Ah, ahí está el tipo A ver Veamos A ver, veamos Este es mi, este es todo de mi web ¿Vale? 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 Todo 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 Te da aumento de la ciudad Ahora Esto Por lo menos Entonces Hay cosas que son, que se pueden reformar, varias cosas por ejemplo el burdel igual ahora no sé si no sé si no sé si esas cosas me acabo de dar cuenta no da lo mismo lo que reformes aquí la verdad porque da lo mismo voy a reformarlo más buen viaje 14.000 el arquitecto le permite reformar el edificio que es lo que me hace hola Claudia ¿has venido a ver el libro? entonces ahora tiendas o sea me producen un total de 1.631 cada 20 minutos eso es lo que me producen cada 20 minutos 1.300 que no es tan poco apresto Etio le gasté toda la plata creo que es hora de que te enseñe algo y 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 Este es el santuario. Lo construyó mi abuelo para honrar el recuerdo de la orden de los asesinos y proteger sus secretos. Contémplanos. Son los asesinos que lucharon por la libertad del hombre cuando más amenazada se veía. Y esta es la armadura de Altair. Poco se sabe de su vida. Pero su armadura es ligera y muy resistente. Te la daría, pero no sé cómo sacarla de ahí. Según mi bisabuelo, no podremos hacerlo hasta que recuperemos a todos los que la han protegido. He oído rumores de criptas repartidas por Italia. De tumbas escondidas repletas de tesoro, donde hace siglos trasladaron a estos seis. Tal vez tengan algo que ver con él. Cuando era más joven, yo mismo busqué a los seis, pero fue en vano. Quizá tú tengas mejor suerte que yo. Para alcanzar una sincronización perfecta con Ezio, debes conseguir esa armadura. O sea, este juego, este juego realmente, 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 le han agregado muchísimas cosas. O sea, muchísimas cosas. Demasiadas. Entonces estamos hablando de que... No sé si esto sea parte de la historia tampoco. Ahora los codecs tampoco sé si sean parte de la historia. Ehm... Pero son demasiadas cosas. Ya partimos, por ejemplo, con el hecho de que tengo que reformar la ciudad. O sea, eso ya es algo. Y eso es algo que no lo teníamos contemplado. O sea... Y acá afuera hay otras estructuras que tampoco sabemos para qué sirven. Entonces, si se van dando cuenta, como que van apareciendo más cosas. Que probablemente no sean, no sé, no sean principales del juego. No tengo idea. O tal vez sí, tal vez tengo que estar sicronizado al 100%. No lo sé. O sea, he reformado algunas partes de la ciudad, como el burdel y esas hueásis. Debería llegar más visitantes al pueblo. 1600 por 20 minutos es que sube pena. Porque con esa misma plata voy a seguir reformando, ¿me entiendes? Ni idea. Ahora, algo me marcaron allá, así que vamos a ver. Pero no me acordaba... Ehm... No me acordaba de eso. O sea, me acordaba de algunas cosas, pero uno... O sea, uno se tiende a olvidar de muchas cosas, ¿no? En el final. Son demasiadas las cosas que uno hace. Ehm... Por eso es que son tan importantes las atalayas. Porque fíjate, las atalayas sí influyen. Ehm... Y mucho, o sea... Y acá, bueno, aquí hay una emisión. Ehm... Quiero entrar acá un poco en el mapa porque quiero ver un par de cosas. Este es un código, por ejemplo. Ehm... Ehm... Entonces, tal vez... Tal vez, ojo... Esto es... Esto ya lo sabemos para qué es. Esto es porque... Nos conoce... La gente nos conoce. Entonces, tal vez, sí sea importante... Sacar las atalayas. Todas. Y... Y recoger los códigos, que son como que... Esas cosas. Y sería. Ehm... Antes de seguir con la misión. Ehm... Claro, probablemente voy a... Voy a desviarme un poco de las misiones que tengo que hacer. Porque me voy a desviar. Pero... ¿Dónde está ahora? ¿Cuál es el tipo? Es él. Puta, estoy llamando a la pensión demasiado. Estoy llamando demasiado a la pensión. Ehm... Así que voy a... Estar rápido. Creo que yo soy el que... Claro, sí. Yo soy el que me gusta. O no sé. O no sé. 500 florines. Ahí. Eran... Eran... Lo que necesitaba pagarle al tipo para que... Dejara de... De hablar y mierda. Pero bueno. Voy a... Ir a lo que... A lo que les dije que iba a hacer. Es... Ehm... A ver. Tengo eso. Y acá me quedan... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 talayas. Es bastante. En serio. ¿Y esto qué es? Carrera ya. Eso no nos interesa. ¿Ok? Ni tampoco nada de eso. O sea. Serían como que las páginas del código. Más que todo. Eso de ahí es... Misiones de correo. Tampoco. Nada de eso es importante. Dentro de ahora. Por lo menos. ¿Y qué es esto? La atalaya. Entonces voy a ir ahí. Que es como una atalaya bastante cerca. La verdad. ¿Veis? No están tan lejos. Dentro de todo está bastante cerca. Ya lo perdí. Pero... Como que me siguen todavía. O sea. Hay gente que todavía me... Me está buscando. No jodas. Por favor. Me equivoco. A veces aprieto el botón para saltar. Y esa hueá lo cagas. Entonces ya. Yo dije en algún momento. Dije. No voy a hacer estas cosas. Pero lo de las atalaya. Lo voy a hacer por el motivo que les dije. ¿Cuál es el motivo que les dije? Es. Simple y llanamente. Tener más vision. Nada más. Ese es el motivo. Aquí hay un cartel mío. Por ejemplo. Y aquí también hay otro cartel mío. Según esto es mío. Acá. Ya que estoy acá. Voy a aprovechar. Ehm. Sí. Sí. Será que llega a ser? Y ella debe de ser preciosa. Ya bueno. Ahora nadie me sigue. O sea. Nadie ya me está buscando. Por eso no. Pero fue bastante rápido igual eso. Pueden hacer eso. No pueden hacerlo otro. No. Pero no hagan lo que yo hago. Lo que yo hago es siempre salto. En la muralla hoy. Y eso es una rueda rafandina. Siendo que no necesito apretar el espacio. Porque. El espacio no es el botón. Es que es un cofre. Ah. Son plumas. Esas son las plumas que. Tanto uno. Tanto decían. Ah. Bueno. Son 100 plumas. Y yo le dije. Yo no voy a recoger plumas de mierda. ¿Huevo? Pero bueno. Están aquí. Así que ahora mismo. Y no voy a ir. ¿No puedes estar aquí? Sí. No sé. No estoy acá. Estoy tratando de subir a otro lado. No sé. Ya. Y quiero ver algo antes de. Porque aquí estoy. Aquí no hay nada. Vamos a ver. Ahora vamos a mirar acá. What the fuck. Ya. Son demasiadas atalayas. O sea. Fíjense la cantidad de atalayas que hay. Son. Demasiadas. Demasiadas. Y van desapareciendo mediante. Yo las voy agarrando. Entonces no me voy a ir. Caer a sacar. O sea. A ver. Voy a sacarlas mediante. Voy avanzando. No voy a ir. A correr a todas las atalayas. A ver. A ver. Miren. El porte de la ciudad. Es. Gigante. Bueno. Es demasiado. Demasiado grande para hacerlo todo ahora. Es demasiado. Siento que no. 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 No tiene sentido alguno. Por lo menos. Quiero seguir avanzando con el juego. Miren. Fíjense que hay. Hay otras. Plumitas. Y yo dije. No voy a ahorcar plumillas. Lo dije. Yo lo dije. Lo dije. Lo dije. Lo que no quiero hacer es pasarme. O sea. Pasarme 20. O sea. 60 horas en este juego. Porque. Puedes pasar de 60. 70. 80. 100 horas jugando este juego. Por el simple hecho. De las. Misiones. Extras. Del juego. Y eso es. Las misiones extras del juego. Hacen que este juego sea muy largo. Como todo el resto de juegos de Assassin's Creed. Que le agregan millones de cosas. Que no dejan de ser entretenidas. Son entretenidas. Pero. Hasta cierto punto. Porque tampoco queremos tirarnos tanto a suerte. Entonces. Esta atalaya. Debería. 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 Al hacer esto. Ya debería desaparecer. Pero. No sé. Vamos a ver. Ahí desaparece. Mapa actualizado. Entonces. Vamos a ir agarrando estos codecs. Que si son importantes. Y vamos a ir avanzando en las misiones. También. A ver. Aquí por ejemplo. Esta la misión. Vamos a tomarla inmediatamente. Porque no hay. No hemos visto más jóvenes. Y por ahora. En este momento. No es tan necesario. Que inmediatamente por él. Prefiero. Ir. Ir por él después. Vamos. Ezio. Aún estás vivo. Mira este lugar. Veo que has prosperado. Veo que has prosperado en estos dos años. En cambio tú. No pareces el mismo. Tenía la esperanza de que me ayudaras con una cosa. Por ti haré lo que sea Ezio. ¡Ja, ja! Has encontrado otra página. ¡Qué emocionante! Dale a cuatro. Esta es difícil de descifrar. ¿Qué uso tan astuto de lenguajes antiguos? A ver si puedo... Yo diría que es un manuscrito sobre diferentes técnicas de asesinato. ¿Puedo verlo? Espera. ¿Qué es esto? Esta vez no parece un diseño, sino... Más bien una serie de bocetos. ¿Qué podrá ser esto? ¡Ajá! ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Qué idea tan genial! ¿Puedes fabricarlo mientras consulto ese fragmento del manual? Toma. Mi ayudante fabricará unos cuantos maniquíes para que practiques. ¡Eh! ¡Vincenzo! Practica nueva técnica de asesinato. Unos cuantos maniquíes que están acá. Dice habilidades asesinato. Practica tres. Hojas ocultas. Hojas ocultas. Supongo que están estas. Ah, ok. Ya entiendo. No, no es eso. Ah, ya entiendo. Ahora eso es con esto. Que eso ya es algo bacán. Porque eso fue lo que intenté hacer con el otro tipo en uno de los episodios anteriores. y no pude porque, claro, pareciera que no, 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 no lo tenía porque no tenía el manuscrito, así que... No tiene un progreso que pude. No tiene un piloto. No tenía un piloto. No tenía paysano por ese punto en uno de los ¿no va? Además, ese es un piloto. El siguiente Es de acá Lo he hecho, ven a verlo Vamos Toma Pruébalo Gracias, Leonardo No hay de qué Hay algo que necesito ver Mientras estoy aquí Pero no puedo acercarme en público ¿Conoces algún modo de...? La golpe ¿El zorro? Shh Capisco ¿Pero sabes por dónde puede merodear un zorro? Quizá cerca del mercado Donde habitan los ladrones Ten cuidado, Ezio La ubicación de las páginas de CODO se revela en el modo cuando alcanza la taladilla roja de todas las páginas de CODO para bloquear las últimas mejoras, pero eso es lo que me está diciendo de que prácticamente las páginas son para mejorar las armas Precios tan increíbles tengo para mis estimados clientes No, tampoco digamos que es parte de las misiones principales, simplemente te ayudan a mejorar Que no es malo Que no es malo Mediante en cuanto, claro, ayuda bastante, ¿no? Pero bueno, hay que ver Y es que sea Y este minuto ha entregar un portefeuble El objetivo tiene que estar marcado en dorado Quiere ser el que estáis Guiaz Salta aquí Hibardo de mi abuelo Me robó 100 y tenía 1000 No estoy dando Ah, embestida dice Bardo es de mierda, córranse Devuelve lo que has robado Ojalá pudiera, pero es imposible Te juro que cuando te pille te vas a enterar Es una marca Y necesita embestirla No, mierda, por qué Pulsa para embestirla Y ahí los guardias no le hacen nada a él porque... Él los dio Él está embestiendo ahí, fíjense Oh, se quedó pegado ¡Pero weón! ¿Pero qué estás haciendo hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! 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 Perdóname Escuchad bien, tengo mercancía de la herrería de mi hermano ¡Aprensión! ¿Por qué te empeñas en ponerte en ridículo, idiota? Ojo, lo embestí, ¿eh? Le van a decir... ¡Bondi! ¡No hallaréis precios mejores que los míos! ¡Vamos! ¡Venid a comprobarlo! ¡Vistelo! ¡Tú alteras la paz! ¡Nosotros la imponemos! ¿Pero qué he hecho, weón? ¡No! ¡De eso nada! ¡Deje que te has caído, eh! ¿Qué he hecho? ¿Qué puta mierda he hecho? ¡Que Dios te ayude! ¡Es que se te puede montar! ¿Cómo han visto a ese tipo, weón? Tengo 500 guardias detrás mío ¡Pulsa para... ¡Cuánto vas a aguantar corriendo, eh! ¡Puta! ¡No quiero hacer esto, weón! ¡Sí! ¡Si crees que vas a pasar por aquí, eres valiente! no sé por qué no pude pero bueno esto va a ser lo último que voy a hacer chicos porque la verdad que es una rabia mierda esta güey como han visto esos bardos son una puta basura o sea no entiendo el fundamento cuando te pilles te vas a enterar no está escapando es simple y llanamente porque no lo llevo bien no sé cómo me explico debería poder tirarme arriba de él cuando tú apretas como que el botón para correr supuestamente en los otros asesinos freaks caes arriba de él ahora en este no sé cómo funciona por lo que ya leí porque ya lo acabo de leer o sea me lo pusieron delante todo el rato y es como que apretar el puño rápido empujar debes embestir ven hay que pegarle, llegar a pegarle, este episodio me va a pasar un poco de lo que debería pero necesito pegarle, no le he pegado, dos combos juegan, dos tipos de combos puede convertiros en la envidia de cualquier ciudadano, medida mi tienda y comprobar vosotros mismos jiji, serio, me esta costando muchisimo esta wea eeeemmmmm, muchisimo tipo corre, 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 corre y yo estoy atras de el tratando de hacer alguno wea ahora el enviste y yo tambien pero yo me agarro de estupideces a veces tripos morgueadas de mierda wea pero los guardias van a venir wea y ahi vienen dicen que los hombres hacen cosas en serio que no se me gustaría tenerle un cuchillo es lo mas facil que pueda existir ya, olvidarme el tema pero no puedo matarlo bueno, porque no puedo pegarle no entiendo o no puedo pegarle o no puedo pegarle, o no se bueno, porque no puedo pegarle o sea, le pegue dos veces y ni asi no entiendo No tengo intención de hacerte daño Devuélveme el dinero y estaremos en paz No tan rápido ¿Qué quieres? ¿Quién eres tú? Me han llamado muchas cosas Criminal Rebanacuellos Ladrón Pero tú puedes llamarme el zorro A tu servicio, meser Ezio ¿Cómo sabes, Minoc? Mi trabajo es saber todo lo que pasa en esta ciudad ¿No has venido por eso? Así es He de encontrar a alguien Y saber dónde va a estar incluso antes de que lo sepa ¿Quién? Francesco de Pazzi En las calles se habla de una caravana que acaba de llegar de Roma Hoy al anochecer hay una reunión secreta Allí podrás averiguar el paradero de Francesco ¿Sabes dónde se va a celebrar? Por supuesto Cuando estés preparado, dímelo E iremos Espera Aquí está tu dinero Wow, 1500 Así que nada chicos Eso va a ser por el video Ya saben, suscribanse, dejen like, comenten, suscribanse, compadre al canal Y no olviden un próximo episodio de Atsenscript 2